El panoteo con los pies, juego, juego, los golpeo contra el suelo Con la panza, con la panza Con la panza, juego, juego, y la muevo, y la muevo Con los hombros que me importan, este juego es algo nuevo La cabeza Sube y baja, sube y baja, la cabeza que trabaja Sube y baja, sube y baja, la cabeza que trabaja Mano arriba que lo vamos a usar a la milla, a la milla bien rápido